Y mientras tanto, pues sigue la recuperación del espacio público en Bogotá. El malparqueo y la aprobación ilegal de las zonas son las principales problemáticas que se están afrontando ahora mismo. ¿Cuál es el balance hasta el momento, Mayra? Jonathan, le cuento que el balance es positivo. Sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad se reconoce que hay ciertas zonas problema que necesitan rápida intervención. Bogotá suma 24.200 metros cuadrados de espacio público recuperado y caracterizado como zona de movilidad segura. Una de las vías principales que pateó Bonito en Kennedy fue la más reciente intervención. Tenemos un entorno propicio en el cual teníamos parqueados muchos vehículos hacia el mantenimiento de camiones, habían grasas, habían aceites. Había ilegalidad. Lo que hicimos fue tomar un espacio de aproximadamente 700 metros cuadrados y se lo devolvimos al peatón. Este cambio se hizo importante porque anteriormente la zona estaba llena de carros mal parqueados, lo que generaba un gran riesgo para los niños de esa institución educativa. Mi nieta se la recogió del colegio y no tenía como, o sea, soy una persona a la tercera edad y no tenía como recogerlas por el espacio, por esto era terrible. Aunque estas acciones buscan mejorar el entorno, la comunidad expresa que también es fundamental ponerle la lupa a las problemáticas estructurales. Los señores visitacistas se meten por aquí, pues pucha, eso pasa como locas, dice el cuento, ¿no? Y ellos no miran si adelante hay gente o no hay gente. Cogen a parquear carros por acá, motos, taxis, todo, y no dejan casi por donde pasar uno de peatón. Todo un panorama que la Secretaría de Movilidad afronta con monitoreo y campañas de concientización. En la revisión también se muestra cuáles son las localidades que más necesitan recuperación del espacio público. Barrios Unidos, San Cristóbal, Tonjuelito, Bosa, Santa Fe. Es así como los lugares seguros se hacen fundamentales en la ciudad. Preocupa que el 59% de los accidentes con heridos se presentan en zonas con problemas de espacio público. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.